La ley de partidos El amanecer de China El amanecer de China Es el doctor Orlando Jorge Mera Que está aquí Orlando, tú te recuerdas cuando tú me regalaste Hace años Ese libro Como tú me decías Tú con tu olfato político Por ahí es que se va Ese es el futuro Y me regalaste ese libro Pues muchas gracias Porque ese libro me ayudó mucho para entender Lo de ahora también Claro, claro, claro Orlando, muchas gracias por venir Yo te invité Porque tú sabes que siempre hemos tenido esa relación Estábamos recordando a tus padres Y una carta que yo encontré De tu papá Diciéndome Consuelo, te mando estos frascos de miel de abeja De acela Que hace acela Y ahí tengo yo la cartita guardada Qué bueno, qué bueno Qué grato recuerdo Qué grato recuerdo Así mismo es Y yo te comentaba que Sí Que yo he seguido Exacto Con Digamos con ese hobby De ser apicultor Oye, qué lindo Yo tengo mi apiario Sí Aquí apiario urbano De los pocos apiarios urbanos Que existen en la capital Lo tienes Oye, qué lindo Una miel excelente Dicho sea de paso Te voy a mandar Te la voy a mandar Claro, ya, ya, ya Ya Claro que sí Bueno, pero esos son recuerdos inolvidables Así mismo es Yo guardé esa cartita y la tengo ahí Qué lindo Orlando En días recientes Vamos a comenzar por ahí Porque eso fue un shock Dice Orlando Jorge Mera O sea, sí Yo pienso lanzar mi candidatura O a mí me aspira a ser presidente ¿Cómo es eso? Yo decía, Dios mío Pero qué valiente Qué bien ¿Cómo fue eso? Fíjate Fue un programa de televisión De un amigo de Santiago Que me invitó Y ahí me preguntó Al final del programa Oye, pero tú aspiras a ser presidente Y yo, bueno, sí Porque todo político Tiene que tener su aspiración De alcanzar la más La máxima representación Oficial Que sería presidente De la república Pero le dije Cada cosa en su momento Ya Cada cosa tiene su momento Entonces Actualmente Estamos concentrados En múltiples cosas Pero de manera muy particular En la construcción Sí De el PRM Y en la construcción Luego de un bloque de oposición Sí Que pueda enfrentar Al partido de liberación dominicana Así mismo Entonces Pienso que Hablar de De candidaturas Ahora mismo Es un tanto Extemporáneo Por el momento En que nos encontramos Sí Y luego oportunamente Pues efectivamente Evaluaré Y haré mis Mis anuncios Del lugar Perfecto Qué bueno No porque Como tú dices Pero eso tiene que ser La meta Así es De cualquier político Así es Además Consuelo Te digo Me alegro mucho Te digo honestamente Que mi padre Fue presidente De la república Así mismo Y yo siento Que Que El legado De mi padre Salvador Jorge Blanco Todavía No ha sido Entendido Y divulgado En su extensión Con sus altas Y sus bajas Porque todo en la vida Tiene sus altas Y sus bajas Y yo Yo soy primero En reconocer Las bajas Pero también hay que reconocer Las altas Así mismo Y por lo tanto Te avanzo Sí Que En octubre Voy a publicar Un libro Sobre Sobre Digamos Mi participación En política Sí Y luego Vamos a A Rehacer El libro De introducción Al derecho De mi papá Que lo piden Muchos los estudiantes Claro Y también Vamos a A ver Cómo se le va Dando forma Para que El nombre De mi papá Pueda ser Debidamente entendido Por las nuevas generaciones De dominicanos Eso sería muy importante Eso es muy importante Porque don Salvador Desde antes de ser Presidente de la República Sí Ya había hecho Una historia Claro Democrática Así es De defensa De los derechos ciudadanos Así es De defensa De los más humildes Y fíjate Entonces Claro Todo lo que sucedió Después Exacto Tengo entendido Porque Esta fue una conversación Con tu propio padre Parece ser Que el propio doctor Balaguer Al final Sí Se arrepintió Así es Eso me dijo don Salvador Así es En una conversación Que tuvimos Y que Balaguer No se sentía bien Como actuó Es así Frente a tu padre Es así Tú entiendes Entonces yo creo Que tú Tienes una encomienda Tú, tu familia Exacto Es muy importante En ese sentido Tú sabes que por ejemplo Un detalle Yo he visto Recientemente Algunos articulistas Que dicen Bueno Todos los presidentes De la República Desde la muerte De Trujillo Hasta la fecha Todos han sido Reeleccionistas Y eso no es así Es verdad Porque Que yo tenga Conocimiento Hay dos De los De los cinco Seis o siete Que han sido presidentes Desde la muerte De Trujillo Hasta la fecha Que no han buscado Reelección Cuando Juan Bosch No buscó Reelección Por razones de Claro Pero yo estoy seguro De que Juan Bosch No era reeleccionista Sí Pero Antonio Guzmán No buscó Reelección No estaba en eso Así mismo Y Zabado Jorge Blanco No buscó la reelección Así mismo Entonces De alguna u otra manera Uno tiene que Uno tiene que Colocar Colocar la cosa En su justo lugar Haces bien En su justo lugar Haces bien Porque pienso que Que el país Necesita conocer Esos detalles Y esas situaciones Porque hay toda una Generación de dominicanos Que no estaba Vivo Que no había nacido O que si había nacido Era muy joven Entonces es bueno Ir colocando las cosas En su justo lugar Sí Cuando va pasando El tiempo Ahora que Que van Las cosas Como tú dices Se van aclarando Dejándoselo al tiempo Pero Hay que darle Su empujoncito También Al tiempo Así es Porque Indudablemente Que Que es necesario Así es Y en el caso De Don Salvador Y del gobierno De Don Salvador Es necesario Y más después Que uno ve tantas cosas Así es ¿Verdad? Tantas cosas Entonces yo me alegro mucho Que tú estés en esa disposición Orlando Y que tú también tengas La valentía Porque en cualquier parte Del mundo Plantearse Lo que tú te estás planteando Es de valiente De Pensar en un futuro La posibilidad De que tú seas Candidato presidencial Excelente A mí me gustó mucho Y te felicito Cuando lo oí Que valiente Dios mío Muchas gracias Bien Ahora nos vamos Al P Tú dices PRM Hasta para no decir PRM Para no meternos Por el otro lado PRM Orlando ¿Cómo tú ves Que va La conformación Del partido? Porque Con la convención Si bien Se realizó Y todo esto Se quedaron Algunas cosas Algunas aristas Que no se han manejado Todavía Con suficiente claridad Bueno Lo primero Es que El PRM Hizo Lo que Ningún otro partido Ha hecho Hasta este momento Que fue La construcción De un padrón Electoral Ese padrón Se hizo En el mes de octubre En el que Todo el que quería ser Militante del PRM Se inscribía En ese padrón Y se hizo un padrón De alrededor De unos 520 mil Dominicanos Este hecho Es importante Significarlo Porque justamente Hoy día Se está discutiendo La ley de partidos Exacto Y La posición Nuestra del PRM Es que Debe ser Con el padrón Cerrado Mucha gente Dice Bueno Pero No mucha gente Alguna gente Dice Bueno Que ningún partido Es capaz De hacer un padrón Bueno El PRM Ya lo acaba De hacer El PRM Hizo un padrón Entonces Es un dato Importante Y en segundo lugar Hicimos la convención Del partido Para la elección De las nuevas autoridades Que reconozco Que tuvo sus altas Y sus bajas Ese proceso Tuvo altas Y bajas Pero lo cierto Es que hay un alto interés De la población De salir del PLD De ganarle al PLD Entonces Esto Coloca Mucha presión Hacia el PRM Para que podamos Salir de esta etapa Ahora mismo Nos estamos trabajando Nos estamos trabajando Para celebrar La convención Nacional Del PRM Que pueda Designar ya A los funcionarios Electos Del partido Y también A los que No son electos Por el voto popular Sino Que son electos Por la convención Para que entonces Podamos tener Una dirección nacional Partidaria ¿Y cuándo Ocurriría eso Orlando? Bueno mira Más o menos Esta hora Sería para el día 13 de mayo Ahora Ahora Pero sin embargo Hay una reunión Convocada Para el lunes De la dirección ejecutiva Que yo Espero mejor Esperar esa reunión Para luego Dar las informaciones Oficiales Porque De lo que se trata Es que el PRM Tiene que salir Unido de este proceso Así es Y para salir unido Eso es así Para salir unido Tiene que ser Con los direcciones Dirigentes De mayor edad Que nosotros Que son parte Del partido Claro Los que están En una generación Un poquito más Que la mía Los que estamos En mi generación Y los que vienen detrás Porque para ganarle Al PLD Consuelo Necesitamos un PRM Unido No hay otra forma Un PRM unido Porque la tarea es Luego de salir De esta dirección Que debe salir Unificada Entonces Tenemos que conformar Un bloque de oposición Sí Un bloque de oposición Y tienen que tener A mí lo que me preocupa Orlando En cuanto a la política Dominicana Es la falta De plataforma Política De propuestas Eso te iba a decir Porque el tema El tema no es Lo electoral Solamente Si no es que necesitamos Darle contenido Contenido A la política Y necesitamos Yo vislumbro Por ejemplo En América Latina Hay dos Dos países Que nos pueden dar Un ejemplo importante Chile Con la concertación Democrática Que hoy día No se le llama Concertación Democrática Sino nueva mayoría Pero me refiero A la concertación Democrática Como tal A lo que fue Los inicios Que fue la conformación De los socialistas Con la democracia cristiana Y está el caso De Uruguay Que tiene el frente amplio Esas dos plataformas Nos dan a nosotros Un ejemplo De cómo Se puede buscar Una solución A lo que Te paso a explicar Nosotros necesitamos Conformar un bloque De oposición Pero ese bloque De oposición Estaría compuesto Por otros partidos Políticos Y esos otros Partidos políticos Tendrían Algún tipo De aspiraciones Entonces En Chile Y en Uruguay Eso está reglamentado Esos bloques Aunque están Integrados Por distintos partidos Celebran Primarias Y entre ellos Eligen Quien debe ser El o los candidatos Entonces yo Vislumbro Que de cara A la República Dominicana Nosotros tendremos En su momento Que visualizarnos Sobre esa realidad ¿Para qué? Para entonces Darle un contenido Político Y programático Que son Cuatro o cinco puntos Empleo Exacto Salud Empleo Corrupción Naciones internacionales Salud Exacto Economía Pero lo que pasa Entonces Orlando Y excúsame Para que lo pongas En tu análisis Por ejemplo En las elecciones pasadas Los partidos Había un bloque Pero se hizo Después de las elecciones Entonces todo el mundo Quería proponerse A sí mismo Para no decirlo De otra forma Salvo el PRM Lo voy a decir Ahora en adelante PRM Salvo el PRM Que tenían Que es el mayoritario Porque Tenía que serlo Pero Los otros En lugar de apoyar Las candidaturas Del PRM Entonces va cada uno Con su candidatura Y después Que hacen El bloque opositor ¿Tú crees que eso Se podría ir manejando O se está manejando? Pero fíjate Cómo es que yo lo planteo Porque actualmente No es que exista Propiamente Un bloque de oposición Ok No existe Actualmente lo que existen Es Que para asuntos Determinados Ley de partido Ley electoral Situaciones de la Junta Central Electoral Se reúnen Los partidos de oposición Y toman posiciones En común Es cierto Lo que yo estoy planteando Es algo más allá Más Es darle Sentido y forma Así es A una parte programática ¿Usted está de acuerdo Con estos cuatro o cinco puntos Programáticos? Ah bueno Pues bienvenido a que A este bloque Exacto Y usted quiere Usted tiene candidaturas Bueno Vamos a ponernos de acuerdo En cómo vamos a elegir Nuestros candidatos Así mismo Es que es así Y entonces Darle contenido A la parte programática Y al mismo tiempo A la parte electoral No ser simplemente Una cuestión de alianza Por posiciones Porque ya Eso ha demostrado Que no da los resultados Aquí Hay un descreimiento Este país Ha cambiado mucho Con suelo Sí, exacto Los jóvenes Las mujeres Que son más del 60% De la población electoral Así es Así es Que los partidos políticos Por decirlo en términos Generales Solamente piensan En ellos mismos Así es Es más Si tú tomas por ejemplo El PLD de hoy Es repitiendo Las historias del PRD De años atrás Dios mío Porque son gente Que se creen Que el mundo Gira alrededor de ellos Increíble Y no es así Entonces nosotros Tenemos Se pueden llevar Una sorpresa Nos están dando cuenta Nosotros tenemos que vernos En ese espejo Así es En ese espejo Así es Y entonces hacer las cosas Como Dios manda Como debe ser Preparar Nuestro partido Necesitamos prepararlo Sí Entonces tenemos el reto De esta convención Sí Salir bien de esta convención Preparar La estrategia Para ese bloque De oposición Ahí están los casos De Chile El caso de Uruguay Pueden existir En otros países Pero son los ejemplos Por ejemplo El Frente Amplio Uruguay Ha demostrado Que tiene muchos años Gobernando Y son Más de 20 partidos Consuelo Que viven Dentro del Frente Amplio Exacto Pero tienen su propia normativa Y tienen su forma De cómo elegir Sus candidatos Y la concentración Democrática Con sus altas Y su baja Demostró Que en Chile Se pudo gobernar Sí Y pudo haber Alternabilidad De poder Entonces Esos son Los retos Que tenemos por delante La oposición dominicana Eso es muy importante ¿Tú crees Que eso se está comprendiendo En sentido general Tanto dentro de tu partido Como en los demás partidos Se ha ido haciendo Conciencia ¿Tú crees que se ha podido Avanzar un poco en eso? Yo pienso que sí Consuelo Porque por ejemplo En el PLD Ellos no están entendiendo Lo que les está pasando No, no, no Pero te digo lo siguiente Ellos mismos No están entendiendo Lo que les está pasando Pero te digo lo siguiente Consuelo Yo no me hago expectativas Con una división Del PLD Ni con nada No, no Al final del día Al final del día La supervivencia Ya El derecho a sobrevivir Va a obligar A que se tenga que llegar A un acuerdo Bueno Ahora Nosotros Nosotros necesitamos Trabajar En un bloque de oposición Que real efectivamente Pueda dar respuesta A los problemas Que tiene el país Y a dar respuesta A muchos jóvenes Y a muchas mujeres Que están Ahora mismo En los bleachers Están en la grada Ahora mismo Está Observando El periódico El Listín Por una propuesta De Don Pepín Corripio Están planteando El primer empleo La cantidad de jóvenes Exacto Graduados sin empleo Exactamente Entonces son de las cosas Que uno Exactamente Dios mío Pero Pero cuántas veces ¿Cuántas veces No he escuchado yo Que se ha presentado Un proyecto de ley Del primer empleo Si de abajo no se aprueba No se aprueba Así mismo es O sea que Definitivamente Necesitamos darle Un contenido a la política Ahora Ahora que tú planteas eso Orlando Hoy Justamente Nosotros Vemos en la prensa En días atrás El Fondo Monetario Internacional Hizo el análisis del país El análisis económico Que siempre hace Económico Que a mí me llamó la atención Consuelo Adelante Me llamó la atención Lo siguiente El Fondo Monetario En su lenguaje Muy elevado Sí Que hay que leerlo Y traducirlo Y traducirlo Dice Una cuestión Que a mí me llamó la atención Lo que está planteando Dice bueno Hay un problema De la deuda República Dominicana En su momento Ya está llegando Al punto En que ya no podrá sostener Tomando tanto dinero Prestado Entonces plantea Que tiene que haber Una reforma tributaria Un pacto fiscal Pero se le olvidó Al fondo ¿Qué se le olvidó? Oh El gobierno Entonces el gobierno Va a seguir Gastando Va a seguir Nombrando Va a seguir Utilizando Los recursos del Estado Sin ningún tipo De control Entonces ¿Cómo tú le vas a pedir? No, pero yo planteo La racionalización Del gasto ¿Cómo pedirle? ¿Cómo pedirle? Ellos lo plantean ¿Cómo pedirle? Sí A los partidos de oposición Sí Que aprueben Una reforma tributaria O que aprueben Un pacto fiscal Si el gobierno Va a tener No va a tener Los brazos cruzados O sea O no va a tener El cinturón apretado Si no Va a tener todo Cancha abierta No, no Porque ellos le plantean La racionalización Del gasto Sí, pero Yo lo planteo Yo me refiero Una cosa es La racionalización Del gasto Y otra cosa es Calidad del gasto Así Otra cosa es Otra cosa es Sanción a la corrupción Sí Y otra cosa es El fin a la impunidad Porque esos son Elementos fundamentales Esos son elementos Fundamentales O sea Nosotros no podemos Seguir Como si nada Estuviera pasando Bueno, pero ya Ese es un planteamiento Político Que tiene Tú dices que se le olvidó El fondo Pero ese es el planteamiento Político Que ustedes han manejado Mucho Cuando yo digo Ustedes me refiero A la oposición Incluso a la marcha verde A que tú has participado Y Luis y todos Me refiero Como partido Que le han dado Todo el apoyo Eso ya es El planteamiento Político Yo creo que el fondo Lo que se va A las cuestiones De políticas Generales Pienso yo A lo mejor Tú tienes razón Pero con respecto A esto Se ha hecho Solamente hincapié O sea La oposición Ha hecho mucho hincapié En la cuestión De la corrupción Que ha tenido Su efecto Ha tenido Su efecto Y indudablemente El propio gobierno Y los propios Se han manifestado En ese sentido La transparencia El fin De la corrupción Pero te digo lo siguiente Pero entonces Cuando nos vamos A la parte De la justicia Que es la que tiene Que ver Con que No haya impunidad ¿Tú crees que Tampoco está funcionando Correctamente? No, pero realmente Lo siguiente El presidente Danilo Medina Estuvo en Lima Sí En una cumbre Que era Sobre Comercio No, sobre corrupción Sobre corrupción Era sanción a la corrupción Para fortalecer La democracia Algo así Sí ¿Y qué exhibió El presidente Medina En su discurso? A diferencia de otros Si tú te buscas Otros discursos Ahí Ahí hubo No, en mi país Ha habido tantas personas Que han sido condenadas Por la justicia Ha habido tanto sometimiento Etcétera El presidente Medina Solamente exhibió Dos cosas Una Que se aprobó Una ley Que le quita La prescripción Para los delitos De corrupción Y otra Que De tantos proveedores De 10 mil proveedores Ahora hay 25 mil Proveedores del Estado Y que por lo tanto Se ha democratizado La Digamos La La contratación De La contratación De De compras gubernamentales Pero que resulta Que tú tienes El caso Primero Aquí no hay un solo Acusado O condenado De corrupción De los gobiernos del PLD No hay uno solo Cuando pasó Domínguez Brito No hay uno solo Por la procuraduría Todos los casos De corrupción Se cayeron No hay uno solo Y eso lamentablemente Hay que decir No hay uno solo En segundo lugar En segundo lugar Tiene que Asesinar A una persona Así Como el caso De Junior Ramirez Tienen que asesinar Para que salga A relucir Todo el tema De la onza Si es cierto Con Las Las Compañías Que el mismo presidente Va a Perú Y dice Que ahora hay tantos Proveedores Pero cuando tú Analizas esos proveedores Son Hay una persona Que tiene Diez compañías Y entonces Es la misma persona La que La que se beneficia De eso Si Entonces así no puede ser Entonces necesitamos Necesitamos Un pacto político Pero eso no es un mal Un mal De todos los gobiernos O sea La cuestión De los proveedores Y de las relaciones Yo te digo lo siguiente Vamos a suponer Que sí Que sea un mal De todos los gobiernos Pero vamos a decir Hay que ponerle cota Algún día Claro Hay que ponerle cota Claro Y la ley de compra Gubernamental Tiene que ser Modificada Reformada Para sancionar Para que no Pero ustedes Hacen mucho hincapié En eso Y da la impresión Tú sabes que En América Latina Está la situación De la corrupción Que indudablemente Es una realidad Pero nosotros Tenemos los casos Eso también es un arma Que están utilizando Los norteamericanos En contra del pensamiento Progresista En América Latina Creo yo Mira el caso de Lula Entonces Ustedes no hacen nada más Como mucho hincapié Solamente en eso Y se olvidan De ese Vamos a decir Que es el líder De ustedes también El doctor José Francisco Peña Gómez Se vinculaba a las masas No solamente con la cuestión De la corrupción Sino lo que estábamos hablando Con planteamiento programático De las necesidades Que tiene este país Que ustedes hicieran Tanto hincapié en eso Como lo hacen Con la cuestión De la corrupción Porque lo de la cuestión De la corrupción Solamente No está mal Pero se sabe Que hubo una agenda De los norteamericanos Incluyendo la cuestión De Odebrecht Y entre los Lebrecht Y la Y la que se yo Digo yo Si no yo está bien ¿Qué tú crees? Bueno Tú que eres Tú que me has enseñado De política a mí Con tus escritos Lo primero Lo primero es lo siguiente Consuelo El caso De Odebrecht Si no abarca Muy bien Muy bien Pero es la plataforma De los norteamericanos No Claro Pero yo te digo Lo siguiente O sea La corrupción Es uno de los Más serios problemas Que tiene un país Pero evidentemente Que hay otros Claro Hay otros Por ejemplo Mira Mira Oye Esto es lo que te voy a enseñar Y excusame Mira Mira Orlando Eso es hoy Eso no ha salido Nada más que en un periódico Salcedo Queman casas de haitianos En represalia Asesinato dominicano Eso es esta tarde Es un problema serio Es un problema serio En Salcedo Tuvieron que salir huyendo Los haitianos Es un problema serio Mataron un dominicano Y la persiguieron Ya le quemaron la casa A los haitianos En Salcedo Entonces Esto es lo que yo te quiero decir Que además del tema Nosotros tenemos Una serie de situaciones Como que yo La noto ausente En el interés De los demás partidos Incluyendo el PLD No estoy diciendo Que esto tenga Y como que el país Está Sin una verdadera orientación Que no sea solamente La agenda de la corrupción Que es una agenda Impulsada por los norteamericanos Indudablemente Yo estoy consciente Consuelo De que el país Tiene situaciones Y problemas Que tenemos que atender La inseguridad ciudadana Exacto Eso es un problema serio Exacto Serio, serio, serio Exacto Serio Está la situación De el desempleo El desempleo Y El narcotráfico Por ejemplo Cosa que yo no entiendo Cosa que yo no entiendo El Banco Central Dice que vamos a crecer Un 7% Un 6% Ah Que podemos crecer Hasta un 7% Pero entonces Cuando tú analizas Las cifras del empleo Y desempleo El empleo formal No crece No eso Eso de las cosas Que tenemos Entonces Esa disparidad Son los análisis Que hay que hacer Esa disparidad O sea Yo te podría decir Bueno Y a donde se concentra La riqueza Vamos a hablar De la concentración De la riqueza Exacto Exacto Yo te puedo decir Bueno Parecería Que solamente Los que están En el piso 12 Del Banco Central Son los que Para beneficiarnos De la riqueza No, no Pero lo que te quiero decir Yo sé Yo entiendo Lo que tú dices Es que solamente Es un grupo Muy minoritario Claro El que está Viviendo las bondades De este crecimiento Pero las grandes mayorías No Esos son los planteamientos Entonces De eso es que se trata Exactamente Esto es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es O sea Nosotros necesitamos El análisis Ese análisis Que el líder de ustedes José Francisco Peña Humera Tan Exacto Tan Como decir Tan didáctico De presentar Lo que era La democracia social Y él decía Todo esto Tiene un costo Y acuérdate Todo su discurso De Peña Que eso fue Lo que lo convirtió En ese líder Tan extraordinario Tú sabes que al comienzo Tú hablaste de China Sí Entonces ahora vamos a China Permíteme decirte lo siguiente No porque usted me regaló Ese libro Permíteme decirte lo siguiente Y ahí fue que yo comencé A pensar en China Cuando tú me regalaste ese libro Hoy Hoy Yo estuve viendo Un video Sí Del año 1987 Sí Peña Gómez hizo un viaje a China En el 87 Sí Estuvo por China Taiwán Hong Kong Y allá Hizo su programa Los dirigentes Oiga eso Y te recuerda Claro Con doña Milagro Ortiz Vos Sí Y yo vi una parte De cuando él hablaba De lo importante Que era para entonces Oye eso Las relaciones con China Así es Y elaboraba una serie De planteamientos Entonces Esa parte De ese programa Yo lo voy a pasar En tu programa En tu programa Claro Pero lo que quiero decirte Que me llamó Podrosamente Hace 37 años Sí señor Peña Gómez Ya estaba diciendo Porque Ese internacional socialista Era otra cosa también Exactamente También era otra cosa Porque después del consenso De Washington Tú sabes que todo el mundo Se encarriló por el mismo sitio De la internacional socialista Tengo que decir El PRM no forma parte De la internacional socialista No yo lo sé Forma parte De algo que se llama La alianza progresista Que es un desprendimiento Que es un Sí El partido Socialista Democrático De Alemania Sí El SPD El SPD Conjuntamente Con partidos europeos Decidió formar La alianza progresista El SPD Que está ahora con la Merkel Que hizo el acuerdo con la Merkel Pero es la socialdemocracia alemana Ese mismo Se separaron De la socialdemocracia alemana Hay una Existe ahora Un bloque Que se llama La alianza progresista Eso es cierto Entonces ustedes son miembros De aquí por ejemplo De América Latina Te voy a mencionar unos cuantos Está el PRM Está el partido socialista de Chile Está el frente amplio de Uruguay Sí Está uno de los partidos De Costa Rica O sea Hay distintos partidos Ya de América Latina Que forman parte ¿Quién nos está representando? A nosotros Sí Allá Dentro del PRM Ah no El PRM El secretario de la Sala Internacional El PRM Cucuyo Báez Cucuyo Muy bien Mi amigo querido De la vida Orlando Dando un vuelco Entonces yo creo que hemos llegado A la conclusión De la necesidad De esa plataforma Correcto Para el pueblo Para que se sepa Para donde Que Ok Un bloque de oposición Pero para donde vamos Que nos están planteando Porque hay mucha Mira Consuelo Incredulidad ya Con los partidos políticos Totalmente de acuerdo Tú sabes bien Consuelo Uno de los problemas Serios que tiene este país Que va a tener que abordar Sí Este el tema De la seguridad social Pero claro Óyeme Una cuestión Mira yo acabo de Yo voy a buscar En los próximos 10, 15 años Vamos a tener que abordar Ese tema Yo acabo De 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 mandar a buscar Que me la van a llevar Esta tarde A sol de la tarde Que tú tienes que ir por ella Con nosotros Te vamos a invitar Sí, sí Eh Lidia Leticia va A usted me gusta La hora de Consuelo Ah Qué lindo A mí también Orlando Mira Eh Una señora ¿En cuál de los hospitales? En el área Lora ¿Eso es en el de El de Aragona? No aquí Ah no aquí Aquí Sí, sí El muchacho Se Un accidente Hubo que cortarle la pierna Una gente humildísima No lo dejaban salir Porque la La familia debe Doscientos y pico de mil pesos Cuatro días trancados No Hasta que le hicieron Un acuerdo Yo la voy a llevar sola Esta tarde Porque mientras Un dominicano Está en esa situación Entonces aquí se atiende Gratis a cualquiera Pero a los dominicanos no No me gustó Exacto Y voy a llevarlo esta tarde Y va la señora con la foto Una gente humilde ¿De dónde va a sacar 300 mil pesos? Eh Para pagar una factura Así es Caramba Esas son las cosas Que le están doliendo A los dominicanos Serio, serio ¿Entiendes? Entonces Orlando Volviendo entonces a Y me alegro mucho Que hayamos visto Ese aspecto Porque ustedes como oposición Y como bloque La plataforma que se necesita Que la corrupción Está muy bien Pero no es lo único Es lo que yo me quiero referir Correcto Orlando ¿Cómo tú ves esta cuestión De la relación con China? Bueno yo lo veo Primero era algo Que se veía venir Sí Porque China es un continente Es la segunda potencia Del mundo Probablemente Y Y Y esta La actitud de Estados Unidos Frente a nosotros De que Estamos desestabilizando La región La región allá Digo yo bueno De ser considerado País letrina Porque nosotros Estamos como en medio En el grupo De los países letrina Como dijo el señor Trump Sí De que Haití Nosotros Bueno no mencionó a nosotros Pero Estábamos ahí cerca Estábamos cerca De ese país letrina A desestabilizar La región Por tener relaciones Con China Yo hasta lo aplaudí Esta mañana Yo veo lo siguiente Primero Hay que saludar Estas relaciones De República Dominicana Con China Es una situación Que venía Viéndose Desde hace unos años atrás En segundo lugar Un tanto Me llamó la atención Un tanto Cómo se rompen Las relaciones Con Taiwán Sí Porque yo pienso Que no debió Haber sido así Tan abruptamente Sí O sea Taiwán es un país Que ha ayudado Mucho a la República Dominicana Y yo pienso Que consideraba Que debía haberse dado Otro trato Sí Y Pólito Los quiere mucho Sí Dicho sea de paso Con esas relaciones Yo pienso Que todos los dominicanos Yo te firmé una carta A don Mario Rivaduyo Una vez que hizo Una carta Hay que dejarnos En Taiwán Digo yo Páselo a don Mario Fuapito Exacto Bueno Es verdad Yo me acuerdo Ahora es una realidad O sea Lo cierto es que Cada año que pasa Y cada El tiempo cuando pasa Menos países Mantienen una relación Con Taiwán Son realidades Que están ahí Son realidades Y son realidades Económicas Exacto No son otras Exacto Ahora Dicho eso Me llama la atención Que No se hiciera De público conocimiento Las Las interioridades De cómo Finalmente Se tomó Esta decisión Y Lo que Ha salido En la prensa De que fue Por Por unos préstamos Por no ser De cosas Eso Obliga a nosotros Bueno el presidente Dijo que no El propio presidente Que no habla En ese sentido Dijo que no Obliga a nosotros A tener el ojo A visor Por lo siguiente Por lo siguiente Por lo siguiente Ya Odebrecht Sí No existe Como una empresa Para Suplir Ya sea Por Sobrevaluación O ya sea Por aportes A campaña O ya sea Por sobornos Ya no existe Porque Ya eso Está muy Controlado Ahora bien ¿Pudiera surgir Entonces Alguna empresa China Que pueda venir Entonces a República Dominicana Y sustituir a Odebrecht En términos de Sobrevaluación En términos de Aportes A campaña Eso Hay que O una empresa Norteamericana Porque las empresas Norteamericanas Tumpan Presidentes Y asesinan Presidentes Ni lo que Ni lo que le pasó Ni lo que le pasó En Chile Con la ATT Porque ahora Pueden tumbar Danilo No pero Yo lo que digo Es que Hay que tener El ojo avisor Claro Y por eso Me llama la atención Y lo conecto Con lo que está sucediendo Hoy en la Cámara De diputados Exacto Dime ¿Cómo tú crees Finalmente Ya en estos minutitos Que nos quedan Bueno no Yo pienso ¿Tú crees que no va a pasar Esta tarde La cuestión de la No por lo que Hasta este momento Yo vi que había Una actitud De los diputados Del PLD Sobre todo De los que siguen La corriente De Danilo Medina De Danilo De no Hacer quórum Hoy Para que Para que se cayera La sesión Porque parece Que no tienen Los 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 votos Necesarios Para lograr Su objetivo Y es lamentable Lamentable que esto suceda Consuelo Porque Todo esto que estamos hablando Tiene mucho que ver Con la institucionalidad Del país Si claro La ley de partidos Y la ley electoral No se puede ver Exclusivamente Como algo que le interesa A los partidos políticos Si no nos debe interesar A todos los dominicanos Así mismo Porque el tema No es solamente Ir a votar En las elecciones Así mismo El tema es Cómo Salvaguardar Que los partidos políticos Reciban su fondo Pero sean transparentes Se elimine Las donaciones Yo conozco un partido Que recibió millones Las donaciones Rindió En una página Las donaciones Hechas Por empresas Que están acusadas De corrupción Así mismo O sea Todo ese tipo De situaciones Debe transparentarse En el país Y por ello Es que es importante Una ley de partidos Una ley electoral Lo lamentable Lo lamentable de esto Consuelo Es que el tiempo Avanza Y si para Fines de este mes No hay una ley De partido Una ley electoral Entonces tendrá La junta Que emitir un reglamento Y los reglamentos No tienen más fuerza De una ley Y eso sería Lo lamentable De cara a las elecciones De 2020 Que tú sabes Que son unas elecciones Muy complicadas Con elecciones En febrero A nivel municipal ¿Tú crees que esa elección A nivel municipal Debe mantenerse? Sí Porque Eso está establecido En la constitución Sí Eso no se puede No se puede Eso no se puede obviar A menos que no se haga Un cambio No, exacto Ay Dios Qué lío Yo creo que eso puede causar Muchos problemas ¿Qué fue Orlando? ¿Tú crees que fue Que no lo meditaron bien? Eso hay que preguntárselo Al PLD ¿Qué fue que hizo esa constitución? No, pero que estaba Todo el mundo ahí Con el constituyente El PRD No se le hizo observación Sí, pero eso fue el PLD Yo pienso que Las explicaciones Que a mí me han dado Es que tuvo una ¿Qué? Una situación De carácter histórico Para que Para que fuese En la independencia El día de la De la De la independencia No me digas Que fueran las elecciones De los municipios Y que en mayo Serían solamente Las elecciones Congresuales Y presidenciales Pero lo importante Es, Consuelo Que nosotros No debemos Llegar al 2020 Sin las garantías Electorales necesarias Para que podamos Que Dios salga bien De este proceso Y yo voy a colaborar En ese sentido Te veo muy animado Me gustó Te veo muy animado Y después Sinceramente No, ya tú sabes Si tú vas a lanzar Tu campaña Cuenta conmigo Te manda Gracias, Consuelo Gracias, Consuelo Así mismo Pájate todo ese respaldo Muchas gracias Ay, sí Gracias Y quiero que sepas Que siempre recuerdo A tu papá y a tu mamá Con mucho cariño Muchas gracias Tú lo sabes Que es así Y ellos Y ellos me trataron Se me olvidó Como con esa tranquilidad Que me lo dijo Y tan Muchas gracias No hay problema Orlando, gracias por venir Gracias Gracias a ustedes Por estar con nosotros Creo que hemos tenido Una conversación muy bella Con Orlando Jorge Mera Y a ustedes Recordarles El grupo Rica Por supuesto Que siempre está con nosotros Plaza Lama Que tiene todo lo que tú quieras Plaza Lama Óptico Oviedo Óptico Oviedo Jueves del ahorro Compra los cristales Montura gratis En Óptica Oviedo Y por supuesto Las clases de matemáticas Capulá está dando Y el que pesteabaría Y tu marca país Marca café Santo Domingo Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!